¡Suscríbete al canal! Miren qué lindos todos los dibujos que hemos recibido acá con nuestros compañeros de trabajo de aquí del canal, que nos han compartido todos estos animales que miren, hay de todo. Hay varias aves, estaba mirando, ¿no? Águila, lechuza, tucán. Acá tenemos los que vuelan, por ejemplo. Tenemos monos, tenemos gatos, serpientes, ardillas, sapos. Un poco de todo. Había un ornitorrinco, pero bueno, no sabemos quién era el mío. Se voló con la tormenta de ayer. Sacaron el mío para que haya más lugar para el de los chicos. Bueno, que también puede ser. Que está buenísimo porque la idea es que ustedes participen. Y de hecho hay un montón de amigos y amigas que ya nos estuvieron mandando sus dibujos a través de Instagram. Y los vamos a ver en ese momento porque además como que tenemos la galería esta, tenemos la digital. Y acá tenemos... Y aquí tenemos, por ejemplo, el dibujo de Frida desde Chubut. Desde Chubut que nos manda su animal. Es una vaquita, ¿no? Qué genia de tercera. Y una abeja reina. También, si pones una vaquita, pues... No, es una vaca porque la están ordeneando. Claro, la de arriba es una vaca. ¡Guau, increíble! Yo lo estoy viendo en una pantalla, por eso puedo pifiar, ¿eh? Sépanlo, chicos, que no es que sus dibujos no se entiendan, sino que yo lo veo mal. Acá me muero. Mirá, tiene el dibujo y el muñeco de verdad. Perrito, dice en letra cursiva. Ay, yo también tenía un perrito que se llamaba Perrito. Me encanta. Literal. Está buenísimo este perrito azul y de nariz colorada. Hermoso. Luciano, muchas gracias por compartirlo. Y aquí Lucía. Lucía García. Mirá, Zenio, ¿será familiar tuya? Seguro. Todos los García son familiares. Ella va a tercer grado. Tercer grado. Qué lindo. Que escribió prácticas del lenguaje. Muy bien. Que seguimos educando. Quédate en casa, Lucía y Budi. Me encanta. Muy bien, quédate en casa. Y en la provincia de Buenos Aires. Y acá tenemos a Nicolás de tercero B. Manuel Peña con un hermoso arco iris y lo que parece ser un puerco spin, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Qué bueno. El arco iris, el puerco spin, los árboles, todo el ecosistema. Hermoso, Nico. Todo hiciste. Mi gato Fintín Ramiro. Qué lindo gato. Muy bien. Qué lindo. Con la lenguita afuera. Fintín. Me encanta. Fintín, me gusta el nombre. Tienen sus collarcitos también, sus ojos claros. Buenísimo ahí. Y los diferentes colores que estoy usando. Y acá tenemos a Estefanía, que es la hijada de Chucho, uno de nuestros camarógrafos. Una genia total que nos manda acá su perrito. Qué hermosa, Estefi. Gracias, Estefi. Y ahí estoy yo detrás, anda a saber qué estoy haciendo. También. Así que estamos todos en la foto. Muchas gracias a todos por compartir. Queda el día de mañana todavía para que manden sus retratos animalados. Así que estamos a tiempo, pero vamos a seguir viendo cómo hacer la presentación de estos hermosos animales. Exacto. Acérquense, chicos. Y también para que en casa empecemos a ver si nos animamos y mandamos así con estos dibujos preciosos la mejor presentación. Sí, por favor. De cada uno su animalito preferido o el que quiera porque investigó. Uy, imaginarios también. Uy, imaginarios. ¿Cómo va a ser esa presentación? Y se acuerda que, bueno, tenemos los sobres o las listas en donde vamos poniendo esas palabras que vamos aprendiendo día a día en estas dos, tres semanas, ¿no? Que venimos trabajando sobre este tema y hoy les traigo un animalito nuevo. ¡Opa! Otro nuevo nos encanta para seguir sumando a nuestro sobre de animales. Muy bien. A ver, ¿cuál puede ser? Este se llama Gato Wiña. ¿Wiña? Gato Wiña. O sea, que es un gatito. Es un gatito, pero es un felino, pero que no es tan amoroso. Ah, no es como yo me imagino un gatito. Como el que tenemos doméstico en casa. No, no, no. Pero para saber más, ¿qué les parece si vemos un video? A ver, vamos a descubrir cómo es el gatito Wiña. Por el bosque sigiloso, un gatito siempre está. Por el bosque sigiloso, un gatito siempre está. Piel muy suave, manchas negras, tan chiquito y tan audaz. Mía, 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 mía ¡Suscríbete! ¡Miau, miau, 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 miau! Che, qué bueno que está este tema, me vas a acordar mucho a la chacarera de los gatos de Marielena Walsh. Claro, viste, hablamos de un gato, es chacarera, chacarera. Pero bueno, el ritmo de la chacarera es así, así que se entiende que si uno compone una canción chacarera de gatos, te vas a acordar a varias canciones. La verdad que sí, pero este es muy particular, es Gatowinia. Gatowinia, que ya lo escribí porque ya lo quiero sumar a nuestro sobredenome. Y en esta canción que estuvimos escuchando y viendo, nos da mucha data de este animalito que quiero hacer una presentación. Y para aprender de eso, ¿qué les parece si leemos la letra? Ah, me encanta. Si ustedes se animan a cantarla, la pueden cantar. A ver si nos sale. Y no nos mezclamos con la chacarera de los gatos, claro. Honestamente la escuchamos por primera vez hoy, así que si nos sale más o menos, sepan disculparnos. Dice, por el bosque sigiloso un gatito siempre está. Repite. Por el bosque sigiloso un gatito siempre está. Piel muy suave, manchas negras, tan chiquito y tan audaz. Miau, 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 miau. Ay, gatito, guiña. Miau, 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 miau. Eso. Miau, 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 miau. Ay, gatito, guiña. Miau, 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 miau. Eso. Ay, bien. Ahí cantamos la primera estrofa, ¿no es cierto? Primera estrofa, ¿no? Igual ahí, teniendo esa primera estrofa, podemos sacar algunos datos de este animalito. A ver. Y por ejemplo, ya arranca diciendo por el bosque, que es donde vive. Bien. Miren, voy a poner. Y dice, por el bosque. Entonces puedo poner, vive. Vive en el bosque. En el bosque. Claro. En la rica. Es un buen dato. Vive en el bosque. Sí, dice por el bosque. Sigiloso. Dice sigiloso lentamente. Haciendo silencio. Es un animal sigiloso. ¿Qué otros animales son sigilosos? ¿Y qué más dice? Ah, ¿qué otros animales? ¿El puma? Ah, claro, ¿vieron? El puma es sigiloso. Acercándose, buscando a su presa. Bueno, yo tenía un perro que era muy sigiloso porque no te dabas cuenta y enseguida te robaba la comida de la mesa. Así que venía muy sigiloso. Muy sigiloso. Como otra palabra para agregar. Muy silencioso y muy bien. ¿Y qué más dice? Y dice piel muy suave con manchas negras. O sea, primero sacamos gato sigiloso, muy pequeño y audaz. Es verdad, también dice chiquito y audaz. Chiquito, pequeño, ya las habíamos usado. ¿Se acuerdan? Esas las tenemos en los sobres. Podemos incorporar audaz. Audaz, ya la estoy escribiendo. Que audaz es como que se anima, valiente, ¿no? Valiente, muy bien. Y decía... Y piel muy suave, manchas negras. Muy bien, acá pongo, miren. Tiene piel suave con manchas negras. Muy bien. Estos datos los estamos sacando de la canción. En la primera estrofa estaban todos estos datos de este gato. ¿Sí? Bien, me salió casi un versito. Todos estos datos de este gato. Claro, pero es verdad. En la primera estrofa... Los datos de este gato mientras baila este gato. Muy bien. Y ahora, ¿qué les parece si leemos o cantamos la segunda estrofa? A ver si sacamos más datos. A ver. Dice... Y dice... Siempre caza ratoncito si en los árboles está. Otra vez. Siempre caza ratoncito si en los árboles está. Porque busca pajaritos tan chiquitos y tan audaz. Miau, 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 miau. Ay, gatito, guiña. Miau, 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 miau. Qué lindo que canta, muy bien. Y ahí, ¿qué datos tenemos? ¿Qué nos cuenta? Bueno, nos repite que es chiquito, que es audaz. Eso lo vuelve a decir. Pero nos cuenta, por ejemplo, lo que come, que caza ratoncitos. Sí. Y que trepa árboles, porque dice en los árboles está. Muy bien. Así que, muy buen trepador. Entonces ponemos lo que le gusta. Trepar es una nueva acción. Ah, muy bien, la puedo anotar. Trepar. Trepar, porque tenemos que pájaro carpintero taladra, por ejemplo. Muy bien. Y este trepa. Trepa, y no es el único animal que lo hace. Le gusta tomar ratoncitos y pajaritos y trepar árboles. Muy bien, ahí agregué trepar. Trepadora Santa Rita. Así es. Te lo agregamos también. Muy bien. Y para saber más de este animalito, ¿qué les parece si vemos una foto? A ver, una foto de este animal. Y a ver qué podemos alejar de esa foto. ¿Se acuerdan que antes, también mirando las tapas de los libros, podíamos sacar datos de nuestro animal preferido? Mirá. Mirá, ahí lo tenemos en vivo. Es como un leopardito chiquitito, pero como de este color con manchitas, medio marrón, amarillito, naranja. Medio rojizo, medio... Ese color se dice pardo. Ajá. Ah, con razón, el gato pardo. El gato pardo. Claro. Muy bien. Así que podemos decir que es de color pardo, tiene manchas negras, eso ya lo habíamos puesto. Pero miren bien, ¿no? Cómo tiene el contorno de sus ojos. Ah, no, es todo de ese color. Tiene el contorno de los ojos blancos. Y el de la boquita también. Muy bien. Entonces, ese es otro dato, ¿sí? Para poner... Muy bien, lo ponemos. Que es de color pardo, pero alrededor de sus ojos y su boca, tiene color blanco también, ¿no? Y ahí tenemos una palabra nueva, ¿no? Pardo. Pardo, ¿quieres ponerla? Piel de color pardo, el contorno de boca y ojos es blanco. ¿Cuántos datos tenemos de este animalito nuevo? ¿Y cuántas palabras estuvimos escribiendo? Y ahora, ¿qué les parece si hacemos nuestra presentación? Bueno, genial. Yo voy a incorporar pardo, entonces, a cómo es y trepar a qué hace, que es otro de nuestros sobres. Y yo sumo gato huiña, que es el nombre del animal, y sumamos sigiloso, que es cómo es, y audaz, que también es cómo es. Muy bien, acá tengo cómo es. Toma, te paso audaz y sigiloso. Va pardo para dentro. Muy bien, y mientras estamos juntando estas palabras, vamos pensando en nuestra presentación. Pero para poder hacer una presentación, presentación bien linda, bien amorosa, para presentar en nuestra galería, vamos a tomar de estas cosas que estuvimos viendo y haciendo, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan la presentación del pájaro carpintero, cómo empezaba? El pájaro carpintero. ¿Cómo era? Era, ah, que hacía, toc, 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 toc. A ver si la vemos. Ah, justo, mirá, ahí está. Toc, toc, por aquí, toc, toc, por allá, toc, toc, más acá. El pájaro carpintero vive taladrando los troncos de los árboles con su largo y potente pico. Muy bien. Pero ahora la vamos a hacer con nuestro gato huiña. Ah, miren. Y entonces, ¿qué podemos usar de todas las palabras que sacamos, que tenemos acá en el atril, en esta lámina, que estuvimos sacando de la canción, más esta presentación y esa presentación del pájaro carpintero para nuestra presentación? Y empecemos porque el pájaro carpintero hace toc, toc, porque justamente taladra el tronco, pero el gato pardo no hace toc, toc. En todo caso haría miau, miau, como dice la canción, claro. Entonces podemos poner acá, miau, miau, por aquí, miau, miau, por allá. Miau, miau, por acá. Por aquí. Miau, miau, miau. Miau, por allá. Porque por lo visto lo hace bastante. Miau, miau, por acá, también. Miau, por acá. El gatito guiña. En la original tenemos que el pájaro carpintero vive taladrando. En nuestro caso no hace eso, hace otra cosa. ¿Qué hace? No, y si hace miau, miau, maulla. Muy bien. Otra palabra para incorporar. Maulla, escribila. Maulla. Maulla. ¿Y qué más hace? Y trepa a los árboles. Muy bien, lo podemos sacar de ahí, ¿no es cierto? Claro, lo podemos sacar de la descripción. Y trepa a los árboles. Y trepa a los árboles. Sigiloso. Ah, y ahí sumamos sigiloso. Trepa a los árboles sigiloso. O sigilosamente. Sigilosamente, si se animan con esa palabra. Sigiloso en busca de ratoncitos y pajaritos. Ahí está, claro. ¿Por qué va sigiloso? ¿Porque tiene ganas? No, porque quiere atrapar algo, para que no lo vean, para que no se entere. La pobrecita presa. Ratoncitos y, ¿dice ahí? ¿Algo más? Y pajaritos. De ratoncitos y pajaritos. Y ahí me parece que nos quedó una presentación impecable, señor. Y, ¿podemos leerla cómo nos está quedando? Pajaritos. Ahí va. Claro, nosotros hablamos y hablamos. Y la ceño, pobre, escribe como puede. Vamos a leer la presentación. A ver, ¿qué les parece? Miau, miau por aquí. Miau, miau por allá. Miau, miau por acá. Miau, 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 miau y trepa a los árboles sigiloso en busca de ratoncitos y pajaritos. Yo acá anoté mau, miau, ahí para que le agreguemos con el tilde, mau, miau, esto lo podemos poner en qué hace, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Qué hace, mau, miau. Muy bien, lo ponemos ahí en el sobre, qué hace. Y también, ¿se acuerdan que ayer habíamos escrito la palabra luce para no decir tiene, ¿no? Para no repetir luce. Y hablamos de esta palabra, ¿no? De luce. En este caso, en este gatito, ¿qué luce? Luce su pelaje. Claro, luce su pelaje pardo. Entonces podríamos poner luce, luce. Un pelaje. Pelaje, que también es una buena palabra, ¿eh? Pelaje. Pelaje. O luce, ¿lo tomamos de ahí? Ah, o lo tomamos de acá, luce una piel. Luce una piel. Una piel suave con manchas negras. Ahí está, luce una, podemos ir con la misma. Ah, bien. Luce una piel, la única que tiene. Suave y parda. Suave. Y de color pardo, parda, sí. Suave y parda. Parda. Ahí podría terminar la oración y también podemos agregar. Punto final. Punto final. Buscamos de ahí, si no, ¿eh? Y a ver, ¿cómo quedaría entonces? Entonces queda, gato guiña, dice el título. Miau, miau por aquí. Miau, miau por allá. Miau, miau por acá. El gatito guiña maulla y trepa a los árboles sigiloso en busca de ratoncitos y pajaritos. Luce una piel suave y parda. Bien. A mí me encantó, ¿eh? Siento que es la presentación completísima. Sí. Tenemos para agregarnos, ¿cierto? Porque ahí tenemos más datos. Sí, podemos poner que es audaz. Pero, ¿qué les parece si vemos una otra placa cuando vimos el pájaro carpintero? Sí. En donde nos daba otra característica. Ah, cierto. Y a ver qué podemos usar de esa característica para nosotros agregar al gato guiña. A ver, de las placas de otros animales que vimos antes. Por ejemplo, el oso hormiguero, que decimos cosas lindas. Ah, del oso hormiguero. Ahí sí, completa, completa. ¿Le escribo? ¿Le escribo? ¿Le escribo? Y a ver, dice, luce una piel suave y parda. Este animal puede ser como la continuación. Oh. Para no repetir de nuevo el gato guiña. O mi animal preferido. O mi animal favorito, ¿lo pongo? Sí, mi animal. Mi animal favorito. Es un gato. Porque es un gato. Es un gato. Favorito. O es un felino. Podemos usar. Tan. ¿Tan? Sí. Tan pequeño. Porque eso sí tenemos que es sigiloso, pequeño y obdás. Tan. Pero tan. Pequeño. Que en el mundo no hay felino. Felino me gusta. La voy a escribir también. Felino. La incorporamos. Vos no la escribiste, ¿no? No. Ay, ay, ay. Que en el mundo no hay felino. Más pequeño. Más chiquito. Porque, claro, ya usamos pequeño. Más. Más chiquito. Chiquito. Ahora sí. Ah, pero nos quedó. Esto va directo a una enciclopedia, te digo. Miren qué presentación hicimos del gato guiña. Estás cansada. Estoy cansada. Tanto que lo vi. Pero vieron cómo sacamos de las otras presentaciones que tuvimos, que estuvimos viendo, de los datos de la canción. Y armamos esta hermosa presentación. ¿La leen ustedes? Claro que sí. Ahí está. Gracias. Dice. Más chiquito. Es tan, pero tan pequeño que en el mundo no hay felino más chiquito. Muy bien. Muy bien. Hermosa quedó. Muy bien. Felicitaciones. La verdad que está genial. La verdad que está genial. Cómo lo habrán hecho los chicos y las chicas en casa, ¿no? Es eso. Nos interesa saber mucho. Sí, ya tenemos ganas acá de empezar a ver sus presentaciones. La que hicieron, la que se animaron con un dato, con el otro, con mi animal preferido, mi animal favorito. Con lo que ustedes quieran poner de su animal preferido. Y con el dibujo y la escritura y mandárnosla acá. A Instagram. Así nosotros la compartimos. Ahí está. Tenemos todavía el día de mañana. Todavía hay tiempo para que manden eso. Así que ahí en las redes los esperamos. Y les pasamos otra propuesta para acompañarnos desde su casa el 20 de junio. Este 20 de junio celebremos juntos y juntas el Día de la Bandera. ¿Querés ser parte? Mándanos una selfie con el cielo que ves desde tu casa a seguimos.educando.educacion.gov.ar y hagamos una bandera con todos los cielos del país. Seguimos educando. Y listo, lo va a leer a vos. Claro, y yo pensé que lo va a... ¡Gracias! ¡Gracias!